Bueno, vamos a hacer ahora la sección 6.2, unidades estándar y el área bajo la distribución normal estándar. Vamos a recordar primero que nosotros habíamos hablado de la distribución normal, ¿verdad? X se distribuye normal, μ, σ, es decir, la distribución normal requiere de dos parámetros para conocerla completa, es decir, la distribución normal requiere del promedio y de la desviación estándar. Hay infinitas distribuciones normales porque yo tengo infinitas maneras de hacer combinaciones numéricas, ¿verdad? Por lo tanto, hay infinitas. Lo que vamos a aprender ahora es que todas ellas yo las puedo llevar a lo que vamos a llamar la distribución normal estándar, donde todas, donde siempre tienen media cero y desviación estándar uno. La idea de esto es que uno le llama que está unisless, sin unidades, están estandarizadas, están bajo la misma escala. El primer ejemplo que tenemos aquí es el que Jack y Tina, ¿verdad? Dice aquí, suponga que Tina y Jack están en dos sesiones diferentes de cada curso, ¿verdad? Y entonces Tina en la sesión de Tina, el promedio fue 64, vamos a poner por aquí Tina, el promedio de esa sesión fue 64, y ella obtuvo 74. Y entonces, en la sección de Jack, ¿verdad? En la sección de Jack, el promedio fue 72, ¿ok? Y Jack sacó 82. Entonces, uno comete el error de decir, obviamente, ya salió mejor porque tiene más, y eso no se puede, porque nosotros no sabemos, esto no está unisless, esto está, estos son los puntos bajo esta sección, y estos son los puntos bajo esta sección. Y no conocemos la desviación estándar, no sabemos qué tan lejos del promedio está cada cual, qué es lo que nos diría realmente quién sería mejor, ¿ok? Por eso, nosotros tenemos que introducir la anotación de la siguiente, ¿ves? En la sección de Jack, si tiene mucha más variabilidad, él estaría, ¿verdad? Bien más cerca del promedio. Voy a dibujarlo aquí, este es el promedio, Jack estaría más cerca del promedio. Si la sección de Tina tiene menos variabilidad, ella estaría más lejos del promedio, diciendo entonces que Tina va a ejecutar mejor. ¿Está bien? Por eso es que necesitamos estandarizarlo. ¿Ok? Necesitamos la estandarización de eso. Déjame verificar si en la página anterior nos habían dicho la variabilidad. Pues dice Tina 64. Ok, en ningún momento, ¿verdad? Dijo la variabilidad. Estamos bien. Bueno, perfecto. Entonces, lo que hacemos ahora, ¿verdad? Es definir el valor de Z. El Zscore es lo siguiente. Es tu observación menos el promedio entre la descripción estándar. O sea, el Z es lo que tú sacaste menos el promedio que tiene la clase, en el caso del ejemplo, entre la descripción estándar. ¿Estamos? Por eso es que si usted tiene el promedio, va a ser cero. El Z está en el mismo, en el 50% de los datos. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a decir a nosotros para poder comparar ese tipo de situación porque estarían, Unislet, estarían en las mismas unidades. Por ejemplo, una franquicia de pizza, ¿verdad? Especifica que el promedio de queso de una pizza debe ser 8 onzas. O sea, que mi un debe ser 8. Con una desviación estándar de 0.5. Un inspector, ¿verdad? Va a una pizzería y toma una pizza a la SAC y en cuenta que la pizza tiene 6.9 onzas. O sea, que tu X, tu observación es 6.9. ¿Estamos? Por lo tanto, queremos verificar lo siguiente. Hacemos la desviación, el Z-score. X es 6.9 menos mu, que es 8. Lo divido entre 0.5. Esto nos da negativo. 2.2. Entonces, tenemos que, eso nos dice que está 2.2 unidades a la izquierda del promedio. Por lo tanto, si recordamos, ¿verdad? la distribución. Vamos a ver ahora qué tan lejos ella realmente está. Bien, vamos a ver ahora mismo qué tan lejos ella está. Voy a volver arriba, pero quiero que vean. Ya está estándar y esta es la distribución normal estándar. Permiso. Observe, una unidad 34%, como ya habíamos aprendido. ¿Verdad? 2 era 13.5%. Y aquí es el gestante. No sabemos el valor exacto, ya mismo lo vamos a poder encontrar. Eso es lo chévere. ¿Verdad? Esto nos dice por lo menos que todo esto es 50% para acá porque es la mitad. 84 más 10 94 más 3 97.5 mínimo ese valor de Z mínimo es menor de 0.2 25 menos de 2.5% ¿Ok? Porque es negativo 2.2 Está por aquí el valor que observamos ahora de la pizza negativo 2.2 ¿Ok? Pues aplica lo mismo lo que pasa que ahora que esta es una Z normal 0.1 ¿Qué quiere decir? Que el promedio es 0 y las desviaciones estándar es de 1 ¿Ok? Hacia arriba para terminar nuestro ejemplo pero no he explicado bien por lo tanto la pizza ¿Verdad? el valor la depresión está el Z square de la pizza es negativo 2.2 lo que está bien lejos ¿Verdad? Eso vamos a aprender ahora cuando calculemos la probabilidad de que eso es menos de un 5% o sea que esa pizza estaba utilizando menos que eso del que se recomendaba Seguimos Nosotros podemos hacer una transferencia ¿Verdad? Si yo yo quiero saber el valor de X y yo sé mi valor de Z sé mi sigma y mi mu puedo saber el valor de X que hace Z ¿Está bien? Eso es algo bien común que podemos usar pero con la tecnología ahora esos valores se encuentran más fácil y está el parte de lo que les voy a estar enseñando hoy Es decir si yo te doy ah yo quiero un Z square de dos desviaciones estándar Z es dos sigma el ejercicio te decía que la desviación estándar era uno y el mu por decir algo era seis ah pues ¿Qué valor de X era? pues X tenía que ser dos por uno más seis que es ocho el valor de el valor que estamos utilizando realmente para ese Z que te dio dos con una desviación estándar de uno y un promedio de seis era ¿Verdad? era ocho ese valor era ocho muy bien muy bien ya había explicado bien lo que es la desviación normal estándar vuelvo a mi dibujo este dibujo es bien importante es el mismo que habíamos hecho solamente que ahora todas las distribuciones las podemos estandarizar estandarizar Z igual a X menos mu entre sigma eso es lo que significa estandarizar y entonces podemos hacer los cambios bien fácil como repito la tecnología ahora nos permite hacer eso más fácil que lo que usted cree voy a enseñar la tabla yo no uso tabla y les voy a enseñar a usar ¿Verdad? les voy a enseñar a usar la computadora para eso ¿Ok? en este caso yo tengo quiero un Z de aquí está uno negativo uno ¿Lo ven? y estas son las unidades negativo se supone que un Z de negativo 1.07 nos dé a nosotros punto ¿Verdad? nos dé un área una probabilidad porque eso es otra cosa área es igual a probabilidad en la normal ¿Verdad? nos dé de punto 1423 ¿Verdad? un Z de negativo 1.07 vamos a nuestra página regresamos de nuevo a nuestra página de Star Trek ¿Verdad? voy a bajarle aquí para que se vea primero la dirección para los que Star Trek y usted busca aquí normal automáticamente la página te devuelve la distribución normal estándar 0.1 el valor de Z que yo les mencioné a ustedes era negativo 1.07 si damos calculate observen que nos da punto 142 vamos a ver si es verdad que será el valor que teníamos punto 142 de esa manera nosotros nos eliminamos el uso de la tabla mucha precaución ahí usted lo va a ver en mis videos anteriores cuando podamos utilizar mi DITAP que lo hacemos con Cal Probability Distribution Normal ok así que ya tenemos como calcular las probabilidades de una distribución normal estándar que significa que es 0.1 muy bien repasamos porque ya lo sabemos como es punto 5 y es normal estándar y la media de una normal estándar es 0 a punto 5 va a quedar el 50% a la izquierda y el 50% a la derecha de 0 ok vamos a volver aquí ok este 0 por lo tanto para acá 50% para acá 50% es lo que está diciendo ahí muy bien ya esto lo habíamos aprendido esto es la acumulada siempre venimos de izquierda a derecha es decir ella calcula el área que está en amarillo y si yo quiero el área superior verdad si yo quiero esta partecita pues entonces a 1 le resto esta área que viene porque ella calcula el área de izquierda a derecha ok y eso es lo que vamos a estar haciendo de la acumulada ok eso lo vamos a ver ahora este que está aquí se traduce a que yo te pregunte la probabilidad de que Z esté entre Z2 y Z1 ah pues eso ya nosotros lo hemos ido estudiando poquito a poco en las distribuciones de izquierda va a ser la acumulada en Z2 que es el área que viene hasta Z2 menos la acumulada en Z1 que es el área que viene hasta Z1 y esa diferencia nos va a dar el área entre medio de ellas dos es bien importante para simplificar después de negativo 3.49 y positivo 3.49 presumimos que el área es 1 ok no es cierto porque ya tiene una cintura horizontal y se extiende pero para allá está un poquito que añade que en términos prácticos es menos del .002 por ciento por lo tanto fuera de ahí vamos a pensar de que el área es solamente es 1 para no estar pensando ok dice aquí encuentre el área entre con eso vamos a acabar hoy encuentre la probabilidad o el área de que la Z esté entre 1 y 2.70 podríamos ir a la tabla pero es más fácil buscar la acumulada en 2.70 y gestarle la acumulada en 1 vamos a la página de Star Trek más fácil cambiamos el valor ahora queremos 2.7 no hay que ponerle el 0 si quiere usted se lo pone perdón hay que borrarle este eso es un bug que tiene y ahora yo lo descubrí solamente borrarlo no había problema ok y es .997 vamos aquí ya tenemos que este valor es .997 y ahora tenemos que buscar la acumulada en 1 vamos a buscar la acumulada en 1 borramos aquí y cambiamos el Z-Score que el Z-Score es 1 1 y eso nos da 84 1 Z-Score de 1 nos permite 84 1 punto 8 4 1 ok y esto es 6 5 1 ok por lo tanto podemos verificar ahora el resultado vamos aquí a como lo hizo el libro bajamos aquí en nuestra página para que su lenta y vemos el resultado aquí la aproximación es porque nosotros usamos un sistema de computadora y redondeamos pero el resultado es el mismo ok y eso nos hace que sea mucho más sencillo la manera de hacerlo en este caso nos están pidiendo el área a la derecha de un punto 94 es decir la probabilidad de que Z sea mayor o igual que el punto 94 la normal busca área el igual ustedes preocupen no es como la discreta que tenemos que restar 1 esto es continuo el área en un punto de 0 o sea que usted simplemente va a ser 1 menos la acumulada de una Z en punto 94 o sea que lo único que tenemos que hacer es buscar el valor de punto 94 aquí en la página vamos para acá recuerde borrar ya el valor que te dio entonces ponen el valor nuevo que es punto 94 ok sabemos que ese valor tiene que ser mayor de punto 5 porque 0 cuando es 0 es punto 5 o sea que es punto 82 6 vamos aquí o sea que esto es 1 menos punto 82 6 ok restamos 4 7 y entonces aquí sería 1 punto 17 4 que con la aproximación estamos usando dos decimales para no estar tres decimales para no estar haciendo tanto cálculo y eso estaría y con eso concluimos esta sección 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4 5 7 7 7 7